Si nosotros pensamos hoy, en el día de hoy, estamos en un debate en cuanto a los alumnos que vinieron, los inmigrantes sirios, si es pertinente que una niña use o no use el velo. Y este es un tema que lo abordaba Reina Reyes en el año 1960 y pico. Reina Reyes decía que nosotros tenemos que pensar que la laicidad es en cierta medida una forma de democracia institucionalizada. Nosotros no podemos estar discutiendo esto hoy en una escuela cuando realmente lo que importa no es la neutralidad ser laico, sino es el respetar al otro. Nosotros en la escuela tenemos justamente estas libertades, estas libertades que un niño va con una cruz, un niño va con una estrella de David, un niño porque sus padres y el niño es testigo de Jehová, nos dicen, bueno, no va a ser abanderado, nosotros consideramos que no queremos que nuestro hijo porte la bandera. Nosotros en la escuela permitimos eso, aceptamos que el padre tenga sus creencias, porque la cultura es eso, la cultura es tener sus tradiciones, tener las creencias y tener algunos símbolos, y tener algunos símbolos que los identifica. Nosotros usamos la túnica y la moña, pero bien, muchas veces un niño va a ser gimnasio y tiene debajo una camiseta de Nacional o una camiseta de Peñarol. Cuando nosotros prohibimos esto, cuando en realidad no se respetan, cuando entran en un clima de riesgo de no respetarse, uno dice, bueno, se acabaron las camisetas, se acabaron, pero en realidad hay que convivir, y hay que convivir en este sentido, hay que convivir en el sentido abierto de que otra persona pueda utilizar un símbolo, más allá del por qué lo usa, ni de los supuestos simbólicos. Yo miraba, nosotros en el programa escolar, tenemos bien claro, bien claro en quinto año, trabajar este tema por el que se está debatiendo hoy en la prensa. Por ejemplo, dice, la relación entre identidad y etnia en la construcción de la identidad nacional, la diversidad de creencias y sus orígenes, indígena, afrodescendiente, europea y asiática. Otro de los temas que tenemos es el derecho a la libertad de cultos, eso es la verdadera laicidad. La verdadera laicidad pasa porque nosotros aceptemos que un niño o niña puede tener otras creencias, otras tradiciones. Los niños, este es un problema de debate de adultos, no es un problema de debate de niños, en realidad por eso me parece muy pertinente a 30 años más democracia.